Te lo juro que ahora me arrepiento Y yo siento Si no lo vivo por ti Llámelo que te lo digo Es mentira lo que me diga tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Siempre que esto es para mí Vas a quitarte con los besos que te di Vas a quitarte Porque me quedan las gracias a ti No quiero dar un poco en la parte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Si te soy un desastre Una muerte me duele Antes que sea muy tarde Sin ti soy un desastre Una muerte me duele Siempre hay alguien como tú Cuando más te dicen no Más intento enamorar Tú no iré a ser solitante Y me tiraste al viento Tú no iré a olvidar Tú no iré al intento Te vendré los ojos a mi corazón No quiero que te quede No quiero que te vayas a mi corazón No quiero que te olvide A partir de hoy Me cuento que es que Quedamos dorar al final Para que llegue De lo que jugaste Y aunque pueda Te perderte Puedo quemar nada más atardear A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy Voy a arruinarme y no escribirte como un perrelo Y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Aunque sea difícil ya no verte más Será que mi bien no sabe lo que estás Comparo tus sueños y ahora estoy En los pasos yo me voy A partir de hoy Quiero que te llevo el amor a la fin Y aunque no hay nada de parte A partir de hoy No me toques que ritmos morar y friar A partir de hoy A partir de hoy Es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo Puedo que mañana A partir de hoy Vamos a ver Vamos a ver